El caso particular de Don Pedro, pues él es un personaje, un líder social muy importante de toda la vida. La verdad es que será para mí un gran reto el competir contra Don Pedro, pero además es un gran honor participar y competir contra una persona como él. Creo que finalmente aquí, bueno, pues lo que sí para nosotros es importante transmitir que el día de ayer, pues en el registro, en donde muchos aspirantes a precandidatos nos inscribimos, esto es pues con el fin finalmente de ir integrando un equipo unido, es decir, no es sólo el tema de un distrito, son todos los distritos, tanto locales como federales, donde queremos de veras hacer un verdadero equipo que pueda competir con todas las posibilidades en la próxima elección. Queremos en el Congreso local tener una mayoría que permita también transitar pues con los siguientes tres años del gobierno del gobernador Aispudro, pero también en lo federal queremos finalmente tener un equipo que pueda también ayudar, sobre todo, bueno, pues en todo el tema de gestión de recursos que cada vez se complica más en el país. De mi parte, bueno, pues la intención es ciertamente participar como candidato, si así lo decide la Comisión Permanente en el Distrito 04, es un distrito que ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar y esperemos pues en ese sentido poder también hacer una campaña que será sin duda de mi parte, una campaña de propuestas sin guerra sucia ni nada que pueda pues generar otro tipo de cosas que no sea la propuesta. ¿En lo interno va contra Luis Galindo? En lo interno entiendo que está inscrito Luis Galindo, no sé si hay algún otro registro que yo sepa es con Luis. ¿No desgasta todo esto, no salir con un candidato de unidad? Pues mira, es una, en el PAN ya es, la verdad es que estamos muy acostumbrados a este tipo de procesos, aquí quien desee participar lo puede hacer con toda la libertad. Luis es además pues una persona que también tiene ya un camino recorrido que ya fue candidato incluso por este distrito, entonces pues a mí también internamente me da mucho gusto que Luis se haya inscrito y será ya la comisión permanente la que decide en función de criterios que espero, ahí si sean criterios pues más que nada objetivos que permitan determinar quién puede en todo caso pues representar mejor al distrito. ¿Cuándo definen todo esto? Bueno, la convocatoria se cierra ya este domingo y yo creo que en los siguientes 15 días, dentro de los siguientes 15 días, deberá la comisión permanente que es la que define a nivel estatal, posteriormente se iría a la comisión permanente nacional, pero espero que sea dentro de los próximos 15 días.